¡No murió! ¡No mataron! ¡No murió! ¡No mataron! ¡Justicia! ¡En nombre de Ricardo! ¡Exigimos justicia! Vestidos con camisetas blancas y un moño negro prendido al pecho, una extensa columna de estudiantes avanzó con la mañana, silenciosa por las calles de Lagos de Moreno, para exigir justicia por la muerte de su compañero y amigo, Ricardo de Jesús Esparza Villegas, quien fue encontrado muerto en una situación poco clara luego de que había sido detenido por policías de Guanajuato Capital. ¡No delincuentes, somos estudiantes! ¡No delincuentes, somos estudiantes! Las consignas escritas en pancartas y mantas fueron el grito callado que miles de estudiantes hicieron a cada paso en las calles y avenidas de Lagos. Desde las aceras, la población los observaba curiosa, atenta, los automovilistas fueron pacientes con el contingente y los estudiantes mantuvieron su paso firme y constante. No hubo agresiones, no hubo destrozos. ¡El policía nos cuida a la asesina! ¡Ahora el policía nos cuida a la asesina! La plaza de los constituyentes fue el punto final de la manifestación. Poco a poco comenzaron a llegar los estudiantes, ya envueltos en una ola de consignas para honrar a su compañero y exigir justicia tanto a las autoridades locales como a las guanajuanenses. Los más cercanos a Ricardo lloraban tras las gafas oscuras. Quienes lo conocieron seguían incrédulos ante lo aberrante del hecho y quienes compartieron con él pasillos y patios del centro universitario se solidarizaron y compartieron la indignación, sentimiento que al final de la caminata se escuchó al unísono en un grito fuerte, un grito claro, un grito joven, de justicia para Ricardo. Con imágenes de Daniel Olvera, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.